Buenísimos hermanos, hermanas, muy buenos días, con toda el alma, el corazón dispuestos a servir y amar en esta jornada, vamos a consagrar toda nuestra vida a Dios para que alcancemos la santidad, busquemos la santidad hoy y la alcancemos por la acción del Espíritu Santo dentro de nosotros. Hoy celebramos a Santa Beatriz da Silva, fundadora de la Orden de la Inmaculada Concepción, nació en el año 1424 en Portugal y falleció el 16 de agosto en Toledo del año 1492. El Papa Pío XI confirmó el culto inmemorial que muchos le habían tributado y la proclamó beata el 28 de julio de 1926 y Pío XII recibió la causa de la canonización y luego Pablo VI, San Pablo VI, la canonizó solemnemente el 3 de octubre de 1976. Es conocida en la historia como la dama del rostro velado y la mujer del silencio. Por su entrega, por su amor, pidamos a Santa Beatriz da Silva, que interceda por nosotros y que nos ayude a desear profundamente la santidad. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santas. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santas. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santas. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santas. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santas. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, 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 con tu poder, lléname, lléname, con tu bondad. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu bondad, Espíritu de Dios. Sana mi vida, sana mi alma, sana mi ser, Espíritu de Dios. Sana mi vida, sana mi alma, sana mi ser. Sáname, sáname con tu presencia, sáname, sáname con tu poder, sáname, sáname con tu bondad. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. Cuando tú tienes deseos de vivir en fidelidad, en rectitud, frente a Dios, que es el amor, el Salmo 100 nos mueve a cultivar todos los días este sentimiento buscando tener un corazón puro. Por eso recemos así, con toda nuestra alma, hermanos. Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Andaré con rectitud de corazón, dentro de mi casa. No pondré mis ojos en intenciones viles. Aborrezco al que obra mal, no se juntará conmigo. Lejos de mí el corazón torcido, no aprobaré al malvado. Al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Ojos engreídos, corazones arrogantes, no los soportaré. Pongo mis ojos en los que son leales. Ellos vivirán conmigo. El que sigue un camino perfecto, ese me servirá. No habitará en mi casa quien comete fraudes. El que dice mentiras no durará en mi presencia. Cada mañana haré callar a los hombres malvados para excluir de la ciudad del Señor a todos los malhechores. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. Señor, que nuestro corazón hoy camine derecho, sin torcerse. Que podamos transformar el mundo presente con los criterios de tu amor. Que no nos dejemos nosotros alienar o nos dejemos transformar nosotros mismos por los criterios del mundo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. El cántico de Daniel en medio de las dificultades que puedas estar viviendo hoy te ayudan a rezar. Así como Hazarías ha rezado en el horno. ¿Qué puede ser hoy tu horno? ¿Para que recemos así, como lo hizo Hazarías? Bendito seas, Señor Dios de nuestros padres, digno de alabanza y glorioso es tu nombre. Porque eres justo en cuanto has hecho con nosotros, y todas tus obras son verdad, y rectos tus caminos, y justos todos tus juicios. Hemos pecado y cometido iniquidad, apartándonos de ti, y en todo hemos delinquido. Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre, no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Israel, tu consagrado, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento, no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, como un holocausto de carneros y toros o una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No nos desampares, Señor, para siempre. Te cantaré, Dios mío, un cántico nuevo. Salmo 143 es toda una oración, hermanos, la oración por la victoria y por la paz. Vamos a hacer este salmo y que nuestro corazón busque esta victoria sobre la muerte y la paz, que es la unidad entre la voluntad de Dios y mi voluntad. Ahí está la paz, que es lo que Jesucristo ha hecho con nosotros. Nos ha restaurado esta voluntad de Dios dentro de nuestro corazón. bendito el Señor mi roca que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea, mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio que me somete los pueblos. Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué los hijos de Adán para que pienses en ellos? El hombre es igual que un soplo, sus días una sombra que pasa. Señor, inclina tu cielo y desciende, toca los montes y echarán humo, fulmina el rayo y dispersalos, dispara tus saetas y desbarátalos. Extiende la mano desde arriba, defiéndeme, líbrame de las aguas caudalosas de la mano de los extranjeros cuya boca dice falsedades, cuya diestra jura en falso. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo, tocaré para ti el arpa de diez cuerdas, para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David, tu siervo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te cantaré, Dios mío, un cántico nuevo. Escuchemos con el corazón también esta lectura de Romanos capítulo doce, versículo uno. Los exhorto por la misericordia de Dios a presentar sus cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es su culto razonable. Y no se ajusten a este mundo, sino transfórmense por la renovación de la mente para que sepan discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Señor, ayúdanos a saber discernir hoy cuál es tu voluntad. Y podamos decir, hágase tu voluntad. Dios la socorre al despuntar la aurora, todos. Dios la socorre al despuntar la aurora. Teniendo a Dios en medio, no vacila al despuntar la aurora. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Dios la socorre al despuntar la aurora. El reino de los cielos se parece a un comerciante en perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El reino de los cielos se parece a un comerciante en perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Unidos, hermanos, a las mujeres santas, aclamemos a Jesús, nuestro Salvador, y supliquemosle diciendo, ven, Señor Jesús. Señor Jesús, que perdonaste a la mujer pecadora a sus muchos pecados porque tenía mucho amor, perdónanos también a nosotros porque hemos pecado mucho. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, que fuiste asistido en tu misión evangélica por mujeres piadosas, haz que también nosotros seamos fieles en nuestra misión apostólica. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, a quien María escuchaba y Marta servía, concédenos servirte siempre con fe y amor. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, que llamaste hermano, hermana y madre a todos los que cumplen tu voluntad, haz que todos nosotros la cumplamos siempre de palabra y de obra. Ven, Señor Jesús. Mira a nuestros laicos en sus momentos de dificultad, de sufrimiento, de precariedad. Ayúdanos a que la comunión real, la solidaridad se dé entre nosotros como signo de una de una comunidad que ama. Que los demás puedan decir, miren cómo se aman. Quien no conozca a Cristo pueda decir, miren, el amor sí existe, es verdad, se da la vida por el otro. Por eso mira, mira también a nuestros diáconos y sus familias, ayúdalos, a nuestros religiosos y religiosas, a los miembros de la orden de la Inmaculada Concepción fundada por Santa Beatriz. A nosotros sacerdotes, danos la alegría de anunciar el Evangelio y de dar la vida por las ovejas. A nuestros obispos, bendícelos y ayúdalos hoy en sus diócesis y arquidiócesis. A nuestros cardenales, al Papa Francisco, asístelo, ayúdalo en su salud, su vida. Que la iglesia sea este recinto de paz y de amor, que proponga al mundo la esperanza, la luz para quien vive en tiniebla y en sombra de muerte. Ven, Señor Jesús. Presenta al Señor la súplica que tengas en este momento, en tu corazón. Vamos a rezar por ti. Vamos a orar los unos por los otros, hermanos. Ven, Señor Jesús. Fieles a la recomendación del Salvador, digamos al Padre común. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Concédenos, Señor, un conocimiento profundo y un amor intenso a tu santo nombre, semejantes a los que diste a Santa Beatriz de Silva, para que así, sirviéndote con sinceridad y lealtad a ejemplo suyo, también nosotros te agrademos con nuestra fe y con nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea hoy nuestra fortaleza. Terminemos esta oración, hermanos, con el himno, este himno. Estate, Señor, con tu herencia. Gracias. 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 Feliz día para todos, hermanos, muy unidos en el amor del Señor, en los brazos de Nuestra Señora y de San José. San José, ruega por nosotros. Santa Beatriz, ruega por nosotros. Gracias. Gracias.